VIVA MÉXICO ¡Claneros! Bienvenidos a un nuevo vlog Hoy estamos en Londres Estamos en las finales de la Crown Championship Y fijaros a quién me he encontrado ¡Majentuoso! ¡Al grande de Wissack! Y por supuesto Al potente de Antrax Que ahora está grabando su vlog ¡Saluda! Bueno, ya hemos recogido nuestras entradas ¡Ah, espera, espera! ¡Que también está el grande de Álvaro! Que no te había visto, perdona Bueno, vamos a entrar ya Tenemos las ediciones limitadas de los bárbaros de oro Una bandolera, un gorro que nos regalan con la entrada Y fijaros qué guapo, se lo han currado un montón Voy a poner por aquí una foto del bárbaro con esta zona de detrás Y ya veréis ahora todas las sorpresas que nos tienen preparadas ¡Vamos! Sacradices have been made And Eden's is fought Moments etched in history That will stand the test of time Now once more Love will brace itself for battle The greatest battle ever Bobby This is Clash Royale Overcoming The Clash Royale World Champion Comedy ¡Aquí viene el grande de Adrian! ¡Miradlo allí! Entrando por la zona roja ¡Ahí está allí está! Vamos Adri, estamos contigo Mirad el gran escenario que han preparado De Supercell Que impresionante La partida también se ve en la pantalla LED Que estáis viendo en el suelo Y es impresionante Ahora le toca a Adrián Piedra Contra el jugador azul aquel Que ahora mismo no lo llega a ver bien desde aquí Pero bueno, el grande de Adrián está en esta posición Vamos a ver si pasa, vale Ahora os iré contando ¡Vamos Adri, vamos! Fijaros, este es el escenario desde la otra parte Ya está jugando Adrián Piedra contra Geltube Y se ve en el suelo, como he dicho, la partida Allí están todos los castes La verdad es que se lo han currado muchísimo ¡Vamos Adri, vamos! Ah, por cierto, mirad el elixir En la torre donde está Adrián Sale el elixir justo a la derecha, vale Mirad, ahora va a tener el día delixir Acaba de tirar unos bats Y ahí va jugando Adrián ¡Vamos! No hemos cambiado de sitio Y estamos en el mejor En la crada de arriba Disfrutando Fijaros Vairus, ¿cómo lo lleva? Lleva bastante bien ¿Y? ¿Qué va a ganar? Beri, va a ganar el potente alemán ¡Vamos a verlo! ¡Qué guapo está, tío! Está muy chulo que se vea el campo ahí en el suelo Está muy chulo Y la corona es una locura Mirad el elixir del rival Se ve el elixir por ahí En la otra torre también Mola muchísimo Berin es el que está allí Allí están los casters de cada idioma ¡Vamos Berin! ¡Madre mía, mirad! Ya tenemos aquí al grande de Adrián Piedra Jugando contra Music Master ¡Vamos, vamos, vamos, Adri! ¡Tú puedes! Van actualmente 0-0, ¿vale? Ahí estáis viendo el gran escenario Cuando alguien marque una corona, ¿vale? Los fuegos de ahí abajo Se encienden dependiendo del jugador que lo haya hecho, ¿vale? Así que venga ¡Suerte, Adri! ¡Estamos contigo! Aquí tenemos la final Aquí estáis viendo Adrián Piedra contra Music Master El mazo de Adrián El mazo de Music Master Y ahí estaba Que se le ha complicado mucho Bueno, pues al final Music Master Se lleva la partida contra Adrián Piedra Era brutal El counter era muy, muy fuerte El Mega Caballero, Espíritu de Hielo, Tronco Dos chozas contra un montapuerco Y mirad, ahora ha cambiado Ya no estamos en la arena real Ahora estamos en la gran arena del Duende Lanzadardos Que mola un montón la selvática Y se le están currando, ¿eh? Para la final vamos a ver lo que nos tienen preparado ¡Vamos! Llegó el momento de Sergio Ramos Contra Electrify ¿Vale? Quiero que estéis atentos ahora a una cosa ¿Vale? Porque estamos en la arena selvática Pero fijaros Allí hay una torre Y aquí hay otra torre, ¿vale? Los jugadores vienen por esta zona de aquí Las alfombras que veis En las laterales El equipo azul y el equipo rojo Y quiero que fijéis bien Lo que va a pasar ahora, ¿vale? Atentos Sergio Ramos Ya entran los jugadores en la arena Allí Sergio Ramos A nuestra derecha El grande de Electrify Vale, pues A ver si enfoca Vamos, vamos, vamos Bien, fijaros Aquí llegan los jugadores Estaros atentos Porque estamos en la arena selvática, ¿vale? Ahora mismo están encima De una isla Ahí, ahí la habéis visto Se han desplegado los puentes Y cada uno para su torre Fijaros cómo va por los puentes Cómo se lo han currado, de verdad Vamos Que gane el mejor jugador Vamos Sergio Ramos se lleva a la primera Vamos Estamos fuertes Estamos fuertes Venga, al mejor de tres Vamos Vamos, Sergio Ramos Tú puedes Estamos llegando ya A lo que puede ser la final Tenemos a Electrify Contra Sergio Ramos Fijaros en sus mazos Esto puede ser partida Para Sergio Ramos Se lo lleva Vamos Vamos Ahí abajo lo tenéis Vamos, Sergio A tope Qué buena Sergio Ramos Vamos 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 Las semifinales Aquí a tope Fijaros Ahora mismo en el suelo ¿Vale? Tenemos A Music Master Contra Wind Y después Sergio Ramos Contra Tali Estamos En prácticamente Las semifinales Quién llegará A la final Para conseguir alzar La gran Corona de oro Fijaros ahí Tenemos a los presentadores ingleses Dándolo todo Así que La Crown Championship La gran final Hoy llega A su fin Vamos Y llegaron Las semifinales Mira, mira El espectáculo Mira el espectáculo De fuego Ahí abajo Ahora llegaron Las semifinales Se van a enfrentar En la arena Del P.E.K.A El fuerte Del P.E.K.A Madre mía Qué potencia Allí hay otro chaval Que está a tope El fuerte Del P.E.K.A Guau Se acercan las semifinales Qué guapa Qué brutalidad Muy chulo Mira, mira los puentes Guapísimo Vamos El fuerte del P.E.K.A Estará con nosotros En la semifinal Vamos a ver Quién pasa a la final Porque esto promete Entramos en la muerte Súbita De la primera semifinal Esto puede acabar Para uno de los jugadores Tanto Music Master Como Tali Vamos a verlo Vamos a verlo Están más puntísimos Las torres están A 1500 Y a 869 Vamos a verlo Porque tenemos Cementerios Tenemos por el otro lado Montapuerzo Con una cámara Una cámara que pasa Venga, vamos, vamos Fijaros En el suelo también Os lo voy a mostrar Para que lo veáis Porque parece que es El último push Se lo lleva contornado Miradlo ahí en el suelo Qué guapo está Vale, es una pasada Vamos a ver si lo revienta Porque la torre de Music Master Pues no le quita mucha vida La verdad, eh Se lo llevan de paseo Cuidado ese dragón Y ese lanzarrocas Vamos a acercarlo Mira, mira, mira Luego le está dando El lanzarrocas Cuidado Uy Llegamos a Tafuerco Esto puede ser definitivo Se lo lleva con un tornado Veneno buenísimo Vamos, vamos Al botar Dio un toque Madre mía 450 300 365 Y sigue bajando Cuidado que se viene la última Eso ya está A veneno Necesita veneno Algo más, eh Veneno descarga No se lo haría Parece que van a win Vamos a ver Vamos a ver Le pone ahí el montapuerco El montapuerco Que se va por el centro Míralo Wow Con un tornado Fijaros Sigue dándole La torre Está 148 No la La deja La deja Zap Tiene que tirar la descarga Tiene que tirar la descarga Vamos Ahí suelta el montapuerco Mirad la zona de abajo Ahí llega Ahí llega Se lo hizo Al final ganó Music Master Aquí los tenéis Sergio Ramos Contra Tali Tali lo hemos visto jugar Antes Lo ha hecho muy muy bien Pero Sergio Ramos Viene dando mucha caña Y mucha fuerza Lo tenemos En la zona de la izquierda Otra vez el equipo azul Le deseo lo mejor En el fuerte del Pekka Vamos a por ello Estamos ahora mismo En la semifinal De Sergio Ramos Si gana Pasaría a la final Se viene Se viene Esto puede ser La gran final De Sergio Ramos Vamos 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 Va a la gran final El gran mexicano Vamos Vamos Que grande Sergio Ese mexicano Fuerza México Estamos contigo Que grande Viva México Ya tenemos aquí La gran final Ahí en el suelo Podéis ver Todos los jugadores Que han llegado Y han ido Completando sus victorias Para la gran final Tenemos a Music Master Contra Sergio Ramos Y además La arena Vamos a ver La animación Que nos han preparado Aquí en Londres Se viene La gran final Sergio Ramos Contra Music Master Vamos a ver Lo que nos tienen preparado ¿Vale? Que estamos viendo aquí El espacio ahora mismo Tenemos La arena Esto puede ser Una arena nueva O no lo sé No lo sé Estaros atentos Cuidados al tema Ahí está Vamos A ver lo que sale Mira la corona El holograma Guapísimo Vamos Esto puede ser La nueva arena Esto será Un Esnispik Venga Venga ¡Eh! ¡Eh! ¡En el espacio! ¡Music Master! ¡Vamos! Míralo Míralo Ya se viene por aquí Music Master Llega por ahí Fijaros Están dando En todas Las piedras Y aquí se viene Sergio Ramos Desde su alfombra Hasta ese Asteroide roca espacial ¡Qué guapo! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Sergio Ramos Contra Music Master! Vamos a ver Lo que ocurre Y la cámara esa No vea lo que molesta Bueno Ahí está Esto ¿Esto qué arena es? ¡Vamos! ¡Sergio Ramos! ¡Viva México! Ahí tenemos Al Music Master Y por la otra zona Sergio Ramos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ahora ¿Qué ocurre? Estas son las cartas Que han baneado Cada jugador De colector y tronco Se acerca la final Al mejor de cinco Vosotros ya lo habréis visto Vosotros ya lo habréis visto Madre mía Yo no sé todavía Quien habrá ganado esto Se está poniendo intenso Muy muy intenso La gran final Ha llegado La gran final Ha llegado ¡Qué partida más intensa! ¡Qué batalla más emocionante! Sergio Ramos Contra Music Master Ahora mismo Van uno a uno Aquí casi se proclama Vencedor Con tres coronas ¡Vamos Sergio! Cuidado Cuidado Que Sergio Ramos Se hace las tres coronas Fijaros Ahí las tiene ¡Vamos! Segunda victoria Para él Sergio Muy buena Vale Ahí lo tenemos Fijaros Tres coronas Sergio Ramos Impresionante Así que Ahora mismo Van uno Dos ¿Conseguirá ganar Y proclamarse El mejor jugador Del mundo? Planero La siguiente De Sergio Ramos Lo tenemos por aquí Contra Music Master Como ya sabéis Es al mejor de cinco Está jugando P.K. Bandida Minero Contra un mazo De ciclado De mortero ¿Vale? Y lo tiene ya hecho Quedan 27 segundos La vamos a ver entera Con todos vosotros Fijaros Ahí tenéis la gran pantalla Y bueno También está el suelo Pero vamos a disfrutar De la gran pantalla ¿Vale? Ahí está Le queda la torre ya Dos venenos prácticamente Y lo tiene hecho Quedan 15 segundos Vamos Sergio Lo tenemos por la derecha Ahora mismo ¿Vale? Aquí está Sergio Y ahí está Music Master Lo tenemos ya casi en el final Vamos Cinco Cuatro Tres Dos Uno Muerte súbita Cuatrocientos Fijaros La torre de la izquierda La tiene a 456 Llega ese gran minero Que no se lo adivina bien Tres por ahí Fijaros Esto puede ser la gran final 274 de vida Ahí lo tenemos Cuidado Eso ¿Dónde? 274 Otra vez Tiene que utilizar El veneno en defensa Porque si no se le complica No puede utilizarlo en el ataque Fijaros Ahí llega el minero Minero que Uy Se lo ha adivinado Le da la torre con la descarga Ahí no llegan los espirros tampoco 210 de vida Solamente le queda un veneno Y puede ganar Cuidado que se le puede complicar Si utiliza otra vez Lo sabe Lo sabe Music Master No Vamos Vamos Que grande Sergio El campeón del mundo Sergio Ramos Que grande máquina Vamos 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 Y aquí llegó el gran momento Sergio Ramos Va a recoger su corona Vamos Sergio Y aquí llegó el gran momento 150.000 dólares son suyos Ve a recoger tu gran corona Felicidades Sergio 150.000 dólares Te los llevas para tu casa Y por supuesto el título Del mejor jugador del mundo De Clash Royale Ha ganado la Crown Championship De 2017 Que máquina Eres un grande Sergio Viva México Estamos contigo Que buena Sergio Fijaros como está todo lleno de serpentina Que emocionante Que emocionante Que emocionante Madre mía Vamos Ya claneros Estamos todos aquí Fijaros Por allí Estamos disfrutando De esta grandísima final Vamos Que guapo ha estado Sergio Ramos Contra Music Master Ha sido fabuloso Fijaros por aquí La copa El gran escenario Todo lo que nos tenían preparados Ha sido brutal Me ha encantado De verdad Y muchísimas gracias Sobre todo A Clash Royale A Super 3 Por invitarme A disfrutar De esta gran final Lo mejor de la mejor Y ya Todos con sus cheques Súper contentos Fijaros Ahí estamos viendo A Yao Yao A A grande de Adrián Piedra Al lado de De Sergio Ramos Que bueno Que bien lo hemos pasado 16 Espléndidos jugadores Que guapo ha estado Claneros Pues Sergio Ramos Ha sido el ganador Ha conseguido llevarse Y proclamarse El mejor jugador del mundo Aquí termina nuestro vlog Bueno pues muchísimas gracias A todos Nos vemos en el próximo vlog Y hasta la próxima Adiós Adiós Como me lo han liado Aquí termina este vídeo Gracias a todos por verlos Veo en el siguiente vídeo Imposible perderlo El mejor contenido Sobre Clash of Clans También los mejores vídeos Sobre Clash Royale Vídeos a diario Para vuestra diversión Hoy ha estado bien Mañana más y mejor Pasatiempo asegurado Con Aniquilo en Youtube ¿Queréis pasarlo bien? Pues bienvenidos al club Sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!